Centro contra el center vehiculo ligero enemigo entrando en el aria tu objeto que les vale es matarlos a todos hay un objeto arriba hay uno no mas hay uno no mas esta una rata arriba ya lo repito no mames wey me esta matando a puro balazo wey no fallan uno wey wey voy a coger a tu mamá perro ay hijo de su puta madre no mames wey metí unos vergazos pero iba con pinche pistolita yo wey vete pa aca mocoso vete pa aca mocoso mira aca esta mas chida la vergasera wey caile vete oh vete aca liberto ¡Aquí en el túnel! ¡Uno detectado! ¡Ya lo mataste pa' aquí! ¡Ya! ¡Ay pendejo que nos mató hace ratito! Sí, güey. Buena persa. Unición de calibre medio en eso. No mames, esta mamada con el pinche... ¿Cómo se llama, güey? El silenciador, güey. Jala bien duro, ¿verdad, güey? ¿Cuál? ¡Aguas, un foto! ¡Ah, es el Scurry, güey! ¡Ah! A ver, vamos con el morro este... ¡Ya hay que levantarlo! ¡No sean cabrones! ¡Ah, que hay una rama! ¡A huevo, Scurry! ¡A huevo, a huevo! ¡Ándale, perro! Es temporada de cacería de cabrones. ¡Aguanta medio contrato al área! ¡Cúbrete pa' acá! ¡Cúbrete pa' acá! ¡Aquí Stryker 3, recibido! ¡Ataque en camino! ¡Lo abatí, lo abatí! ¡Ah! ¡Estaba arriba! ¡Vas acercándose! Resultado óptimo controles... ¡Pues uno estaba arriba, güey! ¡Ah, que batiste! ¡Sí! Déjalo, lo acabo. ¡Termina con su pobre vida! ¡Terminaste con sus diseños, Scurry! ¡Colocando Claymore! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pobre y miserable vida! ¡Se te puede retar, güey! ¡Cuando vienes a la agonia! ¡No, güey! ¡Ay, perdón, Beto! ¡Yo me pasé de verga! ¡Bien estresado, güey! ¡Es que el pinche César, güey! ¡Me estresa, güey! ¡Por dos! ¡Yo traigo los audífonos, güey! ¡Pero me estresa más que griten, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Coverga, control! ¡No mames! ¡Es que ayer como andaba el César, güey! ¡Sólo queda 25! ¡La putasera acá! ¡El pinche 220! ¡Y el puto César, güey! ¡Lo veías en el mapa! ¡Y a 80 metros, güey! ¡De donde estábamos! ¡Mira, güey! ¡Me tumbaron, güey! ¡De atrás, güey! ¡El edificio de atrás! ¡Del edificio de atrás! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Avanzando hacia el enemigo! ¡Dispárale, dispárale para... ¿Me esperas a la casa? ¡Ya lo esperé! ¡Ah, hijo de perro! ¡Me he metido a mí ahora! ¡Estás bien! ¡Me tengo! ¡Apocito alcanzó a pepear, güey! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Yo lo metiendo en verdad! ¡Que me tiró, güey! ¡Enemigos en el área! ¡No mames, Scory, güey! Puto César, 80, 90 metros, güey! ¡César, no mames! Y luego Lula, ¿qué nos dijo? ¡No, güey! ¡Yo no voy a ir a que me maten, güey! ¡Bien culo, güey! ¡UAB, enemigo arriba! ¡UAB, enemigo arriba! ¡UAB, enemigo arriba! ¡Arriba! ¡Ah, o sea, continuo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Me alcanzaron! ¡Hay uno arriba! ¡Me estoy blindando, güey! Espérame ¡UAB, enemigo arriba! ¡Arriba! ¡Ya se fue el J, güey! ¡Agarré silencio sexual! ¡Se está moviendo! Lo dejé quebrado ¡Ah, no es porque se me acabaron las balas! ¡El equipo enemigo está rastreando tu ubicación! ¡No! ¡No mames! Estas cajas no traen ni un puto centavo, güey! ¡No! 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 Es un... Es uno de esa, güey! ¡Pah! ¡Enemigos en el área! ¿A poco ahí anda el verga? De hecho creo que anda aquí abajo de la encaldera, se metió por allá pues No es porque no tengo radar Call we UAB enemigo arriba Al radar we Encontré algo de efectivo aquí Granada de fragmentación Encontré algo de efectivo aquí Ya se hace, ya se hace Bien hecho Sobre, se dejó el dinero Granada de efectivo Granada lanzada Y el pinche es ese como un niño gordo vivioso Yo traigo we Ah, sí we Ahí está la feria, yo también he dejado ¿Dónde? 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 Ahí está En la tienda, en la tienda ¿Aquí la pido o qué we? Ah, mira, avientale aquí que rebote aquí Que rebote ahí Tiene una entrega de armamento en camino Invadiste a los rastreadores enemigos, buen trabajo Lo traigo we Lo traigo Lo traigo Es con mi cuerpo we Yo lo traigo Es que el Este vato quiere Cuidar su KD Si, pero oye Si, y desde la otra vez Que nomás supo Y ya Por menos muertes Ah, está en revivio Está en revivio en corto Ah, no sé si es cierto UAB, mascarita En movimiento Balas, placas Voy a comprar balas Tiene una casa para mi madre Yo traigo yo balas Toma, toma, toma UAB, enemigo arriba Bueno, yo me llevo las placas UAB, enemigo arriba Una máscara Que voy a comprar la máscara UAB, enemigo arriba Que me compro un ataque Hecho, hecho Vámonos, vámonos Vámonos, macho A 13 metros Que arriba tenemos Un cabrón, güey Arriba de la casita O del edificio El edificio, güey No había nadie, güey Si, güey Te lo juro Ahí viene el gas No hay nadie Aquí no hay nadie Ahí están en la tienda Por ahí Por aquí Se dieron casa acá, güey Se está moviendo Olvídalo Destino marcado Morado Estamos en la zona segura Ah, pero ya van a traer sus armas Arriba Cuando te tope todo Gala, López Sientes el Sientes el envidio Siempre, Gala López, pinche López, vuelve todo Todo, todo, todo Te pinta Vamos a esperarnos aquí A ver dónde cierra Mira, ahí anda arriba, güey UAB, enemigo arriba Muerto Ya, ya, derrubo Chinga tu madre Pendejo, no sabes ni dónde vamos Estamos dentro de solo Son los pendejos, güey Oh, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está, adentro Un hostil eliminado Rápido, tomen posiciones evasivas No mames, ¿a poco mataron a este cabrón? A ver Tomen posiciones evasivas, he dicho Fue lo que les avisó, ¿no, güey? Sus compas Sí, güey Pero no mames, están bien mecos, güey Vámonos al otro edificio, güey, ¿ok? Tenemos un equipo aquí al lado, güey Me cacheteó, me pateó Yo le dije, mira, loco Estás perdiendo terreno Blanco Tenemos gente al lado, güey Luchas porque les van a espagar Estás entre los diez, ya casi terminas ¿No traen Claymore? Sí, güey Avanzando hacia el enemigo Marcando por el lado ¿O fue con placa? No, güey Avientala, aviéntala, aviéntala ¿No te llevas? Ya sabía ¿Muchas pasos? Acuatorce me quedó por abajo, güey Vienes para acá, güey ¿Qué vas a avanzar? ¿No nos vas a asistir a la instalación? ¿No nos vas a asistir a la instalación? Acá estaba, güey ¡Es que ha de dispararme! Ya, güey, ya está muerto Buenísima, perros Háganla, cabrones Terminela Ataque de racismo en el enemigo en camino ¡Cúbrete! Aislávate, güey Aislávate, güey Aislávate, güey Aislávate, güey Están arriba, güey ¡Cimor! ¡Cimor, desbajeo! Vete a la esquina, güey Te vas aproximando, güey Son de segura, ubicada No mames, güey Se salió por la ventana, güey Largo camino hacia la zona segura Tenemos que irnos Todo bien cagado, güey Se salió por la pinche De tal vez, aislávate Quétale, venga, güey Ahora sí Ah, no traes Están apuntando a mí Ya aguantan los Mira, el otro, güey Se quedó ¿Quién es el story? Son dos nomás, güey Dos compradores No se queden tan lejos uno del otro, güey Ahí, espérenos Espérenos, espérenos de frente Vamos a la zona segura No te salgas, güey Ahí, ahí de frente, güey Dale el paro, güey Llegale por el otro lado Llegale por el otro lado, güey Este es el truco, güey Mira, ahí lo tenías, güey ¿Ves? No tenías la oportunidad ¿Ves como si hubieras pendejos? Buena Pensé que quedaban dos, güey Sí, güey Marcaba cuatro, güey Díles, díles que eres el amigo del camflet Díles, díles que eres el amigo del camflet No quiero que me tengan miedo Ni quiero que crean que soy factor Pero sí Soy amigo del PINCHINFLE Dale, güey Ah, vale, verga, güey PINCHE SHADOW ¿Vas a hacer de verga, SHADOW? No, güey, porque yo amo pendejo siempre, güey Sí, güey Ahora PINCHE SHADOW PINCHE SHADOW